Música Con tan solo 6 años, María José Herrera y su familia ha tenido una lucha constante, una batalla que María José ha estado ganando, logrando por lo menos tener movilidad en sus brazos, hablar e incluso un nivel de motricidad aceptable. Pero en esa batalla, las EPS no parecen estarle ayudando, su familia lleva más de un año buscando autorizaciones para la atención de especialistas. Cuando ya me ven que estoy poniendo mucho problema y estoy poniendo tutelas y estoy yendo seguido allá, lo que hacen es que me mandan para una entidad que no tiene convenio. Entonces me puedo pasar un año completo buscando una autorización. Hoy María José requiere de la atención de cuatro especialistas y un estudio que le permita determinar su ingreso a un centro de formación especializado, donde le brinden educación y las terapias necesarias para mantener su motricidad. Ella los especialistas que más necesita es el ortopedista, el de genética, el neuropsicólogo, el neurólogo, el fisiatra, las terapias físicas. La familia dice no contar con más recursos para seguir trasladando a la menor desde Urrabo hasta Medellín para la atención de especialistas, por lo que piden a la EPS atender las tutelas y los desacatos que le exigen brindar el apoyo necesario a la menor. Teleantioquia Noticias consultó con la EPS Medimas que de inmediato inició el tratamiento con María José, asignándole una consulta de neuropsicología y trabajando para concretar las consultas pendientes de la menor. Teleantioquia Noticias